Bueno Te voy a grabar completo La pintura completa Listo, no te da problema Atardecer con una cascada ¿Hace cuánto dibujas? 13 ¿13 años o de los 13? 13 años ¿Y ustedes qué hacen de arte? Nada Los veo medio artistas, no sé por qué Ella puede ser más artista que yo, pero yo no ¿Qué clase de baile? Todo ¿Ah, sí? Sí, todo ¿Acá la noche fueron para la plaza? Hoy llegamos ¿Dónde están parando? Aguada del zorro Ah, qué lindo Yo sé pintar ahí Fuera de temporada le hago una rifa le hago a los contingentes A los chicos Claro, buena idea ¡Hasta de capa! Hola, pinta... Papá, al menos es mío ¡Hasta la batería! ¡Hasta la batería! ¡Ga bebeli! ¡Ga bebeli! ¡Ga brisa! ¡Oh, Cristina! ¡Cristina Sanchez! Oh, qué maldito. Estos son paisajitos míos que se fueron haciendo durante los años. Durante ocho años regalé los cuadros. ¿En serio? Sí, pintaba para regalas. Porque no salían bien, porque no se veían, porque no lo encontraba a la vuelta, porque qué sé yo, no sé por qué. ¿Estudiaste o te gustó la pintura? Estudié en el Ibero Piedrini de Córdoba, yo soy cordobés. Tengo unos amigos y en una buena oportunidad estábamos viviendo y era un grupo de gente de cordobés y todo. Y en un momento dice, a mí ya ni se me nota la tona. Y yo, Juanjo, Juanjo, cállate. No hable más. No hable más. Ni se me nota. No hable. Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Merlo 1000 V y nada más. Nada más. Impresionante. Le vamos a hacer un buen marco. Está todo en su cabeza. Está todo ahí en la PC ¿A qué altura estamos acá? 1500 1500 ¿Ustedes venían en la bici? Si Somos los tarados de la bicicleta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!